Una de las funcionalidades que me gusta en Messenger es de que puedes crear Reminders. Reminders son los recordatorios. En este caso me gusta usarlo para mis clientes. Cuando me voy a reunir con ellos, activo el Reminder para que así los dos podamos recibir una notificación 5, 10, 15 minutos antes de nuestra reunión. Y te voy a enseñar cómo lo puedes activar. Vamos a ir a nuestro Messenger y por ejemplo aquí tengo una chica con la que me voy a reunir el día lunes. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar clic a ese circulito con el signo de más. Y voy a buscar este, el de la campanita que dice Reminders. Previamente me aparece uno que ya tuvimos el mes pasado y le voy a dar clic al botón azul que dice New Reminder. Aquí podemos ponerle el nombre de la reunión. En este caso le voy a poner reunión y es el día lunes. Elige ese el día. El horario. Será a las 5 de la tarde. Ahí lo puedes ver lunes 17, 5 de la tarde. Puedes, si es en un lugar físico, aquí puedes activar. Yo en este caso todo lo hago por online. Lo vamos a hacer por Zoom. Aquí te dan varias opciones. La alerta. Cuando quieres que te avise. Y aquí te da la opción de 5 minutos, 15, 30, una hora, dos horas, un día, dos días, una semana. A mí me gusta 15 minutos antes. Porque así me da tiempo de crearle el enlace en Zoom y enviárselo. Una vez que ya tengas el día, la fecha, el horario. Le vas a dar clic a crear. Le damos clic. Y de esta manera a ella le va a aparecer esa notificación, el reminder de nuestra reunión el día lunes a las 5. Y a ella le van a aparecer esas dos opciones al igual que a ti. No puedo ir si voy a reunirme. ¿Ok? Cuando ella lo confirme, todas las veces que ella abra el chat, a nosotros, a las dos, nos va a aparecer eso que está aquí arriba que dice meeting y la fecha y el horario. Como recordatorio. Simplemente lo va a ver. Pero el día lunes, 15 minutos antes, le va a llegar un texto a su messenger. ¿Ok? Y se va a activar ese reminder 15 minutos antes. Entonces, de esa manera, ella va a recordar que tenemos que reunirnos. Espero que esta funcionalidad la puedas utilizar, le puedas sacar provecho para las reuniones con tus prospectos o con tus clientes. Nos vemos en un siguiente tutorial.